Hola, bienvenidos a este rívidio de la referencia 052BF de Sunrise Triconect. Esta es una faja súper cómoda, suave y elástica. Es ideal para uso diario, postparto y postquirúrgico. Esta faja Triconect tiene características especiales por su material premium, ya que brinda más comodidad, es más suave y elástica. Y además, es que sigue cumpliendo con la función de moldear, reducir tallas y esconder esos gorditos de más. Llega hasta las rodillas y es de compresión media. Si necesitas una faja más corta, te puedo recomendar la faja Sunrise Triconect 053Z. Ahora, vamos a probarla. Esta prenda es recomendada para tres tipos de figura, reloj de arena, triángulo invertido y ovalada. Como puedes observar, esta faja tiene una textura suave y hermosa. Su material es conocido como Triconect, una licra bidireccional que estira tanto como deseemos, lo cual nos facilita muchísimo al momento de colocarla. El material con el cual está hecha esta faja te brinda suavidad y elasticidad para que puedas moverte libremente luego de un proceso quirúrgico. Es por esta razón que esta prenda es el complemento ideal para que tengas una recuperación sana, rápida y segura. Algo que es genial de esta faja es que le da a tu cuerpo muchos beneficios, pues la licra posee la compresión del Power Net. Este material es de primera y ayuda a moldear tu silueta diariamente. Esta prenda también tiene un forro interno de nylon frío y licra que te ayuda a mantener tu piel fresca todo el día. Como podemos notar, esta faja llega un poco más abajo de la rodilla y además tiene un lindo encaje al final. Gracias a la tela removible en la entrepierna, tu visita al baño será mucho más sencilla, pues simplemente mueves un poco y listo. Los cuatro niveles de ajuste que posee esta prenda son esenciales para graduar la compresión cada vez que lo necesites. Esta prenda viene con un brasier incluido, lo cual lo hace aún más beneficioso. Puedes parcialmente removerlo para amamantar a tu bebé. Las tiras son amplias, poseen varios niveles de ajuste y ayuda a evitar esas molestas marcas en los hombros. Estas fajas han sido diseñadas exclusivamente para darle un realce natural a tus glúteos. No más rollitos en la espalda porque su cobertura de esta faja te ayudará a esconderlos y además te permitirá corregir la postura. Por último, esta faja está disponible en colores beige, mocha y negro. Estas son las características y beneficios de la faja Sunrise Triconect 052. En caso de que tengas alguna inquietud, te invito a que dejes tus comentarios que luego serán resueltos. No olvides seguirnos y darle like a este video y activa nuestra campanita de notificaciones para que no te pierdas todo nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!